Sí, pero estaba pensando muy tranquilamente ayer, cuando terminaron las grandes cantidades de llamadas que recibimos nosotros todas las noches, preguntándonos nosotros que si el COVID-19 ha tenido algo positivo. Y usted se dirá, no, el COVID-19 para el mundo y para la República Dominicana todo ha sido negativo. Pues miren, el partido de gobierno ha visto como una bendición la llegada de la pandemia a la República Dominicana. Y me voy a explicar. Para entonces proceder, como siempre, al intercambio que hacemos con la gente. Todas las noches. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana ha visto como una bendición la llegada del coronavirus a la República Dominicana? La respuesta es sencilla y compleja y la voy a desarrollar en tres vertientes en estos minutos. Primero, antes de la llegada del COVID-19 a la República Dominicana, el candidato del partido de gobierno estaba en el suelo. Se había convertido en el asma de reír del mundo. Había superado incluso en memes a Hipólito Mejía en su momento, cuando se consideró el payaso de los presidentes que había pasado por la historia de la República Dominicana. Se le acuñó incluso un término que el mismo presidente de la República le puso. Y las pencadas en el surgimiento del lenguaje coloquial y de los dominicanismos se colocaron como una especie de término, no para hacer referencia al mulo fuerte del sur, el hombre de trabajo, sino para hacer la acepción de la torpeza del hombre que no podía sostener una idea. Y los números en la encuesta lo tenían por debajo. Llegó a un punto incluso que en la última intervención, previo a la celebración de las elecciones municipales, el presidente de la República y su compañero, el que lo eligió directamente, señaló con el dedo, aunque fueron a una convención interna que todo el mundo sabe, que generó una crisis llevando la salida del doctor Leonel Fernández Reina del Partido de Liberación Dominicana y creando la famosa fuerza del pueblo. Y a propósito, hay una queja por ahí de los pedeístas, porque ya hay un grupo que tiene una bandera morada y verde y que se estaría haciendo alusión que muchos pedeístas que se han ido juramentando estarían formando parte de las finas de la fuerza del pueblo. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que producto de esa crisis y de la debilidad institucional de no ponerse de acuerdo, el Partido de Liberación Dominicana sale muy mal plantado. Tan mal plantado, el presidente en su discurso previo con sus líderes de base de intermedio, comité político central, había expresado en un lenguaje alegórico que el país se peinaría de un mapa morado en las elecciones municipales que ganarían prácticamente todos los municipios. Comenzó a surtir un efecto negativo cuando pierden los municipios principales de los cuales habían ganado la mayoría y que el Partido Revolucionario Dominicano gana y que ocupa no solamente las principales alcaldías del país, sino la mayoría de los distritos municipales. Eso representó un duro golpe. Unido a la pencada, lo tuvieron que aislar y dijeron que no lo dejaban hablar para protegerlo. La gente se preguntaba, pero para protegerlo de qué? De él mismo y de sus metidas de pata y de sus falencias mentales. En ese momento, inmediatamente llega la pandemia, se convierte en las elecciones municipales en la principal cadena de contagio y ahí tuvieron toda la culpa porque todo el mundo quería que se celebraran elecciones municipales. O sea, de manera muy especial la oposición que pensaba que iba a bajar, aunque ganó la mayoría, el panorama no fue así. Sin embargo, llega y cambia el panorama. Se convierte la pandemia en la bendición para el TND y el candidato de gobierno. El presidente de la República habla prácticamente una sola vez, se aísla, le da todos los poderes a Gonzalo y el hombre torpe en el manejo del discurso le vendieron inmediatamente la imagen de que era el hombre práctico y el que iría a rescatar. Y en lo que la oposición se duerme con un guido volver más tarde, haciendo un saraño en los tribunales, labrando para que nadie lo escuche, en lo que un Orlando Jorge Mera se pone a hablar con una junta que todo el mundo sabe cuál es la dirección que tiene, perdiendo el tiempo. Gonzalo Castillo dejó de ser el penco y se convirtió en el héroe, en lo que la oposición grita. Los que llegaron a las alcaldías comenzaron a meter las patas a Luis Binader, algunos cometiendo medidas atroces, cancelando, amenazando por cancelar, destruyendo mercados, dando la idea de que si el PRN vuelve al poder, se convertiría en una especie de loco viejo al poder. Esa es una campaña sucia que lo tiene montado el PLD y que la ha manejado con mucha inteligencia. Y en lo que ellos están ahí, mencioné dos voceros, está paliza también y tiene como 800 gente buscando protagonismo porque creía que ese entusiasmo que imperaba el año pasado completo, incluso que salió fortalecido después de la primaria en la que tuvieron una particularidad de hacerla cerrada y eso le arriesgó a que tuvieran una menos participación y que tuvieran una menor movilidad. Entonces, le voy a pedir a la gente paciencia, ya estoy terminando para pasar todas las llamadas con la preguntita. Y ese Luis que se veía arrollador, que incluso algunas encuestas lo daban. Como el Centro Económico del Cibao ganando por un 53 por ciento en la primera vuelta en los términos del PLD. Una oposición dormida con el lenguaje de ya ganamos con el Luis que tuvo que tirarse a las calles, pero que no ha hecho el impacto que ha entendido debe hacer. En lo que la oposición duerme, atención para que no vayan a pensar, porque aquí el que habla del del de Gonzalo Castillo. En contra de él está a favor de Luis Abinader, el que emite una opinión a favor de Luis Abinader está en contra del PLD, el que habla y hace un razonamiento en contra de lo malo que está haciendo el PLD. Este es el que hace un análisis hablando de lo mal que está haciendo la oposición, su trabajo es peledeísta. O sea, esa de negros y blancos que nos tienen metido a nosotros ha hecho que la gente en el fanatismo se olvide de lo que está pasando. Y en lo que eso sucede y por qué yo digo que se ha fortalecido y que se ha convertido en una bendición o muy sencillo. Ha centralizado las ayudas, la maneja solamente Gonzalo y ya ni siquiera el presidente. Y le voy a decir algo en lo que la oposición duerme cada vez que Gonzalo agarra un avión y va a buscar gente fuera. Ahora, que están varados en cualquier sitio, trajo a las bolivaristas nuestras, a las reinas del Caribe, trajo siete campeones mundiales de boxeo. Es una dominicana que aparece pidiendo en tal país, en las islas Calco. Venga, y el héroe va y trae. ¿Ustedes creen que eso le resta? Eso le suma. En lo que la oposición va hablando, que el idón saque sin las licitaciones, que sin la mascarilla. Este hombre no habla y va resolviendo. Eso le va a sumar. En lo que la oposición está callada, él va reparando casas. En lo que la oposición está callada, él va llevando ayuda. En lo que la oposición está callada, él va repartiendo mascarillas, él va repartiendo guantes, él va reparando casas, él va dando dinero, va donando a los hospitales y se ha convertido en el héroe. Y eso ha hecho que la percepción del pueblo vaya creciendo. Además de manejar todas las ayudas de que Danilo se quedara callado y que él es el que está llevando la voz cantante y que lo está haciendo todo. Porque tenemos un presidente que solamente firma decretos. Pues miren, la vicepresidenta de la república manejando las ayudas, manejando el tarjeta Solidaridad, el famoso gabinete social, manejando el programa FAS. Desde educación, artillando con la comida, llevando las raciones alimenticias, distribuyéndolas todas las noches a su gente. Garantizando el voto crudo, el voto fuerte de ellos. ¿Quién ustedes creen que va a desplazar más gente con lo que está pasando en República Dominicana? La desarticulación de la economía. La gente ya no está pensando en que se va a morir del COVID-19, aunque se esté muriendo más y la cadena vaya creciendo. La gente está pensando en qué va a comer mañana. Y lo que le importa es que lo inscriban en la tarjeta Solidaridad. Lo que le importa es que le den la ayuda de FAS. Lo importa es que le lleven los cinco, los siete mil que está diciendo ya la vicepresidenta que lo va a extender, que lo va a aumentar. Es muy probable que en estos días se aumente eso. Sin importar que los bancos se hayan convertido especialmente de reserva, que es el que lo acoge todo en un foco de contaminación terrible. Como se convirtieron los supermercados por la monopolización y el mal manejo del gobierno en ese sentido. Pero hasta eso ha favorecido a las clases económicas, porque esos grupos sociales económicos que se han favorecido ven al gobierno como su aliado. Y para que no haya malinterpretar en lo que eso sucede, la oposición sigue dividida en pedazos, cada quien por un lado y el penco desde el punto de vista en como yo lo veo creciendo callado. Y es probable y es probable que lo que llega el 5 de julio y en lo.